Ok amigos, bienvenidos a una nueva apertura de cristales de suscriptores Esta vez vamos a abrir muchos cristales Son 15 cristales de 5 estrellas, divididos en 3 cuentas Primero vamos a empezar con esta cuenta Y pues es la cuenta del amigo Doc1712 Que pues me ha dado el honor de abrir sus cristales Tiene 8 cristales y un destacado La verdad es que estoy muy nervioso porque quiero que les haga algo bueno Y pues vamos a abrir primero el de 3 a 5 estrellas que regalaron Cristal Magus A ver vamos a abrirlo Esperemos que salga este guardlock acá A ver creo que tengo problemas de conexión A ver Ok lo abrimos acá A ver se viene, se viene Uy problemas de conexión Uy Kork, Hulka Uy casi un 5 estrellas Ahora podemos de conexión No puede ser, justo ahora A ver, a ver Ah no Creo que sea internet Que raro Ya está ya, ya cargo Ok seguimos Vamos a empezar primero con Los 5 estrellas ya Ok vamos con estos 3 de 4 Si es que se llega a juntar el de 6 estrellas lo vamos a abrir Uy mira Night Thrasher Ese es muy bueno Ok tenemos más de esquirlas Creo que juntamos Uy para 2 más Ah no, no, no Ah mira acá podemos abrir 2 más No, pero él quería destacado Bueno vamos a hacerle caso A ver Empezamos Lo voy a ir girando todos creo Ok Llegamos a lo bueno El primero a ver Vamos a ver que toca A ver Uy a ver Que hay de bueno acá Un Nick Fury muy bueno Un Stark Ok Estoy viendo la antorcha humana Uy Ghost Que le salga a Ghost por favor Y se viene Eigo Modok Bien 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 Empezamos muy bien El cabezón es buenísimo Bien Lo que empezamos muy bien Aunque si le tocaba a Eigo Mejor Viste que quedaron al lado de 2 Eigo Siguiente Uy a ver Creo que A ver a ver Espérate Ok Veo pura caca Me gustaría que le salga a Ghost O la Invisible también es muy buena Ah mira Creo que se repiten todos No sale lo mismo Estoy viendo lo mismo Lo mismo Ok a ver Uy Uy a ver a ver Bien 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 Carajo La tienes Bien Vamos muy bien Será que salgan puros talks En esa apertura Uy creo que Está bien la suerte De esperar un ratito Y luego lo paramos No Ok a ver Pura caca Pura caca Uy me parece No sé Será que soy yo A ver Díganme ustedes en los comentarios Pero yo veo la misma animación Veo los mismos personajes Que van girando Bueno vamos Se viene Se viene Se viene A ver A ver A ver Dime Uy No Ah bueno Uy Aunque sea No es malo Bueno no es malo Pero uy Ya me voy a ir a estar mejor Hasta ahora Salen puro bueno Ok vamos Seguimos Ah una Ghost Que le salga por favor Que más puede salir A ver Un amor Un imperio Oye En serio que estoy viendo Los mismos Los mismos que pasan Creo que esa animación Es predeterminada Ok Ah se viene Ghost Se viene Ghost Fury Fury Eigo Wempul No me joda Weo Que está pasando acá No me joda Weo A la mierda Es puro personaje Todo A ver Oye Que raro Es que esta cuenta Este Me dijo que Tiene puro Puro personaje malo Creo que yo soy El de la suerte Ya saben Si quieren que les haga Sus cristales Me manda un mensaje Nomás Y bueno Seguimos A ver Pum El siguiente Lo va a abrir Cuando se ya está Empeñando Uy A ver A ver Se viene Y no Mejorando Que buena suerte Que buena suerte Ok Me parece Creo que en estos Tenemos más suerte A ver Si no abrimos Dos de cinco estrellas Ok Esto lo ahora es el inicio Porque veo mucho fantasma Al inicio Vamos por favor Fantasma 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 Hulk Bueno Ah mira Está el fantasma ahí No Vamos a abrirlo Al inicio Porque la fantasma Está saliendo al inicio Ok Hulk no es malo Duplicado es mejor Así que no es malo No es malo A ver Un, dos, tres Cuatro Pum A ver A ver Te digo Ok Ok Seguimos con el Último que sale Cinco estrellas A ver Que sale A ver Vamos Ahí está Fantasma Pum Fantasma Fantasma Vamos Anelius Fantasma Ahí go El pato Ah Bueno No es tan bueno Este Pero es nuevo Así que no nos fue Tan mal Ahora si vamos a abrir El destacado Creo Y bueno Sacamos un Darkhawk Duplicado Un Ronin Una Pantera Un Cabezón Una Capitana Marvel Esta es buenísima Y lo que Y bueno Hull se duplicó No Ok A ver Uy casi juntamos Para ese No vamos a llegar Creo Ok Me dijo Destacado Así que le vamos a hacer caso Vamos Se viene Warlock O Clayre Voy en Un, dos, tres Ok Viene Warlock Por ahí Pum Pum A ver Se viene Thor Se viene Claire Se viene Se viene Se viene Misterio Bien No Ah no Pero yo vi que se paraba de Misterio No No Joder Yo vi que se paraba de Misterio Joder No Ah Rayos Ok Vamos a abrir estos premios Ah Rayos Rayos No puede ser Joder Ah Puro tres A ver Ah Quería abrirse De seis Nah No No Vamos a poder abrirlo Y bueno Vamos a abrir el cristal de Gran Maestro Que es el único bueno que hay A ver Será que se viene Algo bueno Pum A ver Después vamos a abrir Otros cristales en otra cuenta Uy Magic Bueno Un cuatro estrellas No está mal Más is Más esquerdas No está mal Ok Nos quedamos a nada De seis estrellas Nos quedamos a nada Uy Nos quedamos a nada Vamos a ver Que le salió A ver También voy a ver Si es que tiene gema Para la capitana Marvel Ok A ver Uy Tiene a Blade ahí Ok Potencia Cinco estrellas Ok Tiene a esta de acá A ver Usar No me joda La tiene Buena Buena Loco Usa esa gema En ella A ver A ver Si Usa la gema En ella De una Muy buena Es Que más A ver Tiene poquitos No Ok Usa la gema En ella Y sube la rango 5 Que sea tu primer rango 5 De una De una Ahora si A ver Vamos a ir a la siguiente cuenta Y bueno Corto el video ahora Ok Estamos a la siguiente cuenta Que es la de El amigo Adislao Aupi Chau Gracias. 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 Eso fue. Eso es todo. Ahora yo sí. Ya me voy. Dejen sus like. Y bueno, hasta luego.